qué tal gente bienvenido todo el mundo a tales of iron y bienvenidos al episodio 14 de la serie gente que además de ser el episodio 14 gente estamos ante el episodio final del juego no digo nada ya imagino imagino que sabréis lo que nos vamos a encontrar vamos a ir a una zona nueva del juego y más tarde ya sabréis en quién nos tendremos que enfrentar no quiero decir nada más lo que sí os digo es que tengo canal de tweets y lo tenéis como siempre y de costumbre abajo la descripción y poco más people tales of iron episodio 14 y final espero que os guste vamos a ayudar a nuestros coleguitas ya tenemos la máscara y todo su puta madre viajando a las montañas a la montaña así a las minacas a las montañas digo yo lo convencido sabe y ahora es todo para allá todo para la derecha las putas criptas estas que por cierto hemos dicho que no había zona no 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 te iba a decir no me sal de algún bicho que tampoco me extrañaría como éste y si pisi lemon squeezy vale estoy aquí voy a guardarlo aquí ya ves tú lo que me cuestan esos bichos de tres hostias hola compañero ya tengo la máscara sí sí a ver quien viene estos dispositivos parecieron dar el poder de la avión Reggie habría sido impresionado si no estuvieran en la espalda de un espalda de espalda permitían volar como que permitían volar no entiendo que son jetpacks no contaron con mi astucia ¿dónde vas? oh que iba niña eh toma ahí casi me lo pareteo eh muere cabrón dios mío que duro dame movidas y esto a donde va a llevar tío a ver hostia eh flipa pedrito oh espérate que hay aquí algo que lo he visto a ver que es esto na es que el mio ya olvídate de otro arma es que no de doble mano sí sí que tiene que haber una que llegue al tope seguramente pero de de una mano no imposible vaya a ver ¿qué hay por aquí? ¿qué será esto? ¿quién viene? bueno toma porredor a la verga Lupe casi eh bebe anda te la has ganado te la has ganado Reggie coño los muelles perdidos what the fuck espérate ¿qué coño es esto? vale siéntate y vámonos ¿quién va a salir aquí? miedo me da las consecuencias que cojones fechicero intérprete de la bruma verde pero dejadme leer cabrones toma tiro joder los saltitos que pega a tomar vergas ah que te gusta llamar amigos al combate eres así de mierdas ay que se le cae dale dale calor dale calor este está chupado flechicero me cago pa' ti me equivocaría cargarme los enanos primero vale vale dale calor ala que hostia a ver el flechicero este que flipao ala espérate que me va a matar ah que se ha ido ya ve que dejó caer fechicero parece que no es suya más resistencia contra las ranas y menos peso esto nada y esto nada ¿que es para esta puerta? pues tiene toda la pinta si 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 hostias ¿y esto que coño es? está aquí una tortuga una tortuga en muchas sesiones su padre aclame que encontró una aquí como niño pero no se ve viejo Reggie fue casi dos después de todo ¿podría una tortuga alcanzar esa edad? ¿podría una tortuga alcanzar esa edad? hombre las tortugas viven muchísimo muchísimo muchísimos a ver a ver ¿que tienes aquí tortuguita? no me interesa no me interesa ojo parece la espada de Cloth pero sube un huevo el peso tío y es lo que no me lo que no me hace gracia la verdad ¿por aquí que hay? ¡ah! la palanca hostias hostias que nos vamos no me interesa joder tío anda que me preguntan no me quería ir no quería irme seguro que esto es zona final ¿eh? y me faltan cosillas la he liado 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 reggie le pidió a su amigo de estar por el río esto no fue su lucha pero ahora mira ahora eran hermanos o sea se han hecho coleguis el topo y reggie se han hecho amiguitos ¿y por aquí que hay? una tremenda hostia como te caigas ahí ¿y a esto puedo entrar? no vamos a recargar esta movida lo primero curate reggie y recarga el otro poco casi la lio tío coge de esto también ojo de todo voy a guardar aquí que bueno ha aparecido aquí pero vale vale voy a ir a al fuerte carmesí primero porque igual esto es zona final ¿eh? no me extrañaría que por ahí se vaya el boss que nos saldrá el verruguita verde no es hijo de puta tiene que ser tío es que la la sala esa del padre lo de los aposentos reales es que no lo entiendo o está todo más bonito o es cosa mía ¿tenía blueprints? creo que no ¿no? no esto tío esto ¿cómo coño abro esto? pues no tengo ni puta idea vale voy a mirar si en el tablón hay misiones que yo creo que no pero no vale pues esto está revisado lo que quería revisar ahora voy a ir un momento al pueblo de cola larga pueblo de cola larga vamos pa' allí ¿cómo se entrará en esa puta habitación? no tengo ni puta idea a ver hay veces que le cuesta como cargar y me raya me marca el que ah vale me marca para irme de aquí básicamente voy a ver si este me vende algo algo nuevo no tiene pinta lo que no sé por qué hay tantos espacios ahí bueno pues nada y vamonos a donde los exploradores aunque los exploradores ya acaben las misiones pero no sé tío me voy a asomar por si acaso me voy a asomar no aquí ya no hay misiones ve a donde los topos la sala secreta esa de su padre tío ¿cómo coño se abrirá eso? ¿cómo cojones se abrirá esa mierda tío? creo que aquí tampoco hay creo que no me habré dejado algo en el juego espérate 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 un segundito hola ¿vendes algo nuevo? no ¿hay nuevas misiones? no a ver un momento voy a mirar los logros completa todas las misiones del tablón de la arena consigue todas las armas y armaduras derrota verruga verde en el modo bigotes sangrientos ah en el modo más difícil derrota abor de los páramos del norte entra en el cuarto secreto de los aposentos reales no no sé tío igual es que no es el final lo que estoy diciendo yo igual me estoy columpiando voy a irme para allá voy a irme para allá y a ver qué pasa igual aquello no es el final yo creo que me estoy columpiando pueblo de las ranas o sea que te vas directamente al pueblo de las ranas flipas pero es que si no está aquí el verruguita verde este asqueroso ¿dónde coño va a estar? no sé es que esto huele a parte final del juego pero bueno vámonos reggie had expected something as foul as frog spawn but the frog lands were strangely like home se parecían a su propio hogar salvo por el olor pero coño tampoco quiero matar ranas inocentes si mientras no si mientras no se metan conmigo no tengo por qué meterme con ellos oh mierda se me había olvidado oh uff ¿qué me das? menos peso y un poquitín menos de defensa venga venga ¿por qué no? estoy en territorio ranero en territorio lagarto estoy los mismos pipes que estaban en la estación 24-7 eran visibles aquí esto fue como los frogs estaban invadiendo con las tuberías Jimmy fue fúreo la ingeniería que mantuvo los moldes seguros estaba utilizada para matar a otros los topos son buena onda pero vamos son buena onda que flipas muy buena onda sí uy hola ¿quién sale? ¡hola! tremenda hostia ¡muere! ahí y me va a dejar un arma o algo sí hombre me voy a quedar para ti flipao tiene menos peso y un poco menos de defensa guárdalo de momento guárdalo ¡mira esa! ¿y cómo me la cargo yo esta? ¡hola! ¡joder! ¡hola! ¡madre mía! ¡qué duro es! y esos te dan y no fallan ¿eh? ¡hola coño! ¡qué duro es! ¡la virgen! ¡hola! ¿ya? ¿o vienen los de arriba? ¡ah! que vienen los mierdas estos pues toma por venir ¡muere! ¡ay! y ya está ¡oh! hostia dos manos hace pupa ¿eh? pero pesa más es que la katana yo la veo equilibrada tío hace pupa a la par que tampoco es que pese mucho ¿sabes? va a ser un arma pesada por eso la prefiero las ranas también beben jugo de bicho les mola les mola el juguito de bicho ¡hostia! esquivadiña ¿eh? a la verga lupe ¿y ese qué va a hacer? va a bajar seguro le esperamos así y toma por bajar flipao para que no bajes tanto ¿dónde lo he cogido? ¡ah! siéntate aquí bien a ver esto yo creo que es avanzar avanzar matando ranas hasta llegar a algún lado ¡oh! ¡bien! 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 ¡ala! ¡qué hostia! es que si no te da una te da la otra una menos vale, dale ¡mátala! 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 ¡buf! ¡oh! ¿y esta qué? ¡joder! ¡no hombre, no! ¡cúrate, cúrate! que si no la vamos a apagar ¡muere! ¡deja de puta! ¿pero qué te crees rana de mierda? ¡muere! estoy enfadadísimo ¿eh? bueno y ellas también mira, mira cómo me curo ¡mira! mira cómo me curo ¡párgame, Dios! ahora la mía ¡oh! ¡poder! con la ranita ¡coño, tío! ¡ah! que vienen más que dura que dura es ¡eh! ¿qué te ha parecido? ¿te ha gustado? yo sé que sí ¡no me lo niegues! porque me estarías mintiendo a ver ¿vas a atacar? ¿o qué coño vas a hacer? ¡ah! espérate que me matan ¿eh? ha faltado poco la virgen menudo asedio chaval y porque llevo el pedazo del Mjolnir si no me he dejado cura ah, vale hay cura aquí menos mal mira ya el fondo los he visto he visto dos pasar muy sospechosos flipas la barra de vida chaval venga, va ala y aquí ¿qué va a pasar? ah, me puedo meter vale siéntate aquí y bájate pilla de esto ¡hostia! ¡cuántos compañeros ratillas! dale, dale dale, dale dale, dale hazla a morir adiós estoy muy concentrado lo sé pero es que no veas tío a ver ahí va no uy, parece que ha dicho muere pero esto que ¿estáis off iron o Resident Evil 4 de repente? ¿qué ha pasado? no, ¿qué ha pasado? ala muere a ver ¿qué vas a hacer? me cago en Dios pero tío el puto el puto es que es la polla digan lo que digan digan lo que digan ala que hostia dale ahí mátalo mátalo coño mátalo por fin toma tiro es que no me quedaba a gusto oh dios mío ¿estas amigas ratas no las puedo liberar? no se ve que no igual luego várgame 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 dale dale joder joder madre mía madre mía pero ala que hostia toma 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 muere una menos dos menos espérate que me muero que me muero várgame dios pero que cojones que dura es la virgen santísima le ha pegado un tiro madre mía chaval intenso eh dame dame movidas todo lo que se pueda curitas y de to dale claro es que date cuenta que estoy en territorio rana es que a ver tenemos vale para acá y para para curar darnos no mira el topo como se tira detrás mía oh a ver no antes de llegar me mato te apuestas joder reggie por dios me estoy cabreando eh quieto oh dios me logré enganchar aleluya aleluya hay una palanca aquí ah he liberado a todo dios he liberado a todo dios efectivamente los he liberado esto fue por eso los ratos han sido capturados el jefe de guerra les ha ofrecido para los experimentos de los shamanes que se ha ofrecido los experimentos demasiado ruin diría yo que pedazo de desgraciados guíaos vale habría que cruzar igualmente o sea que vale ¿contra qué voy protegido? ¿contra las ranas? si mira me falta una espada de estas por lo menos una de hachas las tengo todas esta sería la mejor lo que pasa que es que la katana y lanzas me falta una también de espadas a una mano me falta una y esta está guapa y esta también y esta es tan guapa lo que pasa que es que el miolnir es el miolnir tío míralo como es el mejor arma del juego es que te la ponen aquí en la última lanzas las tengo todas también a ver mira la tiara esta rara de esto me falta una esta es la que llevo tenemos esta que tiene un poco de defensa un poco más meh es que pesan mucho y es un poquito más de defensa tampoco es la divina papaya ¿sabes? ¿este es el mejor que tengo contra la rana? no es este pues casi que me voy a poner este yo creo que sí y de estas me falta otra más mira este te sube un huevo la defensa y te baja un poco la desistencia a las ranas y escudos tengo este que es el del capullo aquel y este que es el último que me han dado vale vámonos vámonos estoy deseando ver al berruguitas al berruguitas le voy a dar yo berruguitas cuando me lo cruce hostia el chamán hay chamán joder como esquiva mis compañeras ratas yo quiero yo quiero darle una hostia al chamán para que se envenene un poco por lo menos anda que queda una rata ahí tío dale dale ahí uzuka 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 espérate espérate dale dale ahí pégale un tiro flipao ala que hostia estoy concentradísimo tío uzuka 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 muere cabrón estás durando mucho ya tú no estás durando mucho ya no chamán toma por matar a mis compañeros hijo de puta ala que pedazo de desgraciado hombre oh y allí va a estar el jefe espérate voy a recargar todo esto no me ha dejado nada el chamán eh nada más que muerte espérate vale abajo ay que me mato que me mato tío que me mato al bajar vale recarga esto recarga esto curate a tope jefe de equipo igual en el otro lado hay para curarme pero prefiero asegurar vamos a recargar esta vaina loca también nos sentamos aquí y venga vamos a ver lo que se esconde en el salón del trono supuesto salón del trono a ver si está ahí el verruguitas mira allí como me miran las ratas que lástima tío qué lástima el puto chamán ves como había aquí para bueno pues nada uff qué pinta tiene esto ¿eh? pinta tiene pinta tiene ¿qué pinta tiene se lo ha matado lo ha matado al ¡Ha matado al colega! No puede ser, tío ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! La rana de hierro Ya te digo Ya te digo Espérate, que no me deja ni curarme, tío No tiene piedad ¡Buah! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Está dura, eh! ¡De pelotas! ¡Ha matado al topillo, tío! ¡Qué pedazo de desgraciado! ¡Estoy concentradísimo, eh! ¡Oh! ¡Tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien entiende eso? ¡Madre mía! ¡El combo que me ha hecho ahí, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah, tío! Como te alejes Estás perdido, eh Es que ahora cambia el ataque, el cabrón ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira quién era! ¡Hostias! Esta es mejor, eh Equipar Este tiene el máximo de defensa ¡Para allá! Dice el hermanito ¡Para allí! ¡Oh! Mi amigo topo Se sacrificó por mí No te preocupes, topo Te vengaré O lo de las ranas Pero no puedo mirar Yo creo que hay que pasarse el juego Porque Mira, tengo ¿Cuántas llaves tengo, tío? Bueno Supongo que se viene, ¿no? Tiene toda la pinta De que se viene ¡No, hombre! Tiene toda la pinta De que se viene Recarga ¡No! ¡Uy! Me creía que se metía Para adentro Recarga Recarga esto ¡Coño! ¡Reggie! De verdad, eh Los nervios Los nervios del final Vamos Creo que es el final A ver ¡Hostias! Mira quién está ahí en su trono Perruga verde Caudillo militar de las tribus Batracia reunidas Y asesino de reyes Oh, tenía que haber esquivado Muy bien Várgame, Dios Cuando me tuve que cubrir Oh Hola Corre, corre, corre Corre No Reggie wouldn't believe it Everything the evil frogs Had taken from him His father His friend Ha muerto el hermano What the fuck They wouldn't take his brother And they wouldn't take him Está enfadadísimo el Reggie, eh No tengo veneno, eh Ah Puto rano este asqueroso Dale, dale Madre mía Pero qué cojones Dale, dale Está enfadadísimo, eh He intentado huir, pero De nada me ha servido Su padre Su padre Su padre Su reino Su reino Su reino Me duele y to De estar tenso Recargo las pociones Que están donde Vale, al principio Voy a recargar las pociones Del veneno Su reino They wouldn't take his brother And they wouldn't take him Me cago en sus putos Muertos Su puta madre, tío Joder Ahora es cuando le va a dar Ahora es cuando le va a dar el venazo Venga ya, tío Qué falsísimo Voy a morir Tío, pero ese ataque Qué cojones Flipas, tío Vaya ahí, olvídate Si te quedas en medio Lo más seguro Que te vomite Y si te vas Para un lado Salta al techo Y te lanza la lengua Y flipas, Pedrito No sé Voy a ir así Con esta armadura Una vez Venga, vamos a probar Una vez con esta armadura Va La última fase Es asquerosa La última fase Es Asquerosísima No A ver No Y me pega un bocado, tío Hostias Incluso así No te diría que no A ver Venga, vamos a probar Yo que sé Voy a equiparme la katana Nada, nada Nada, nada, nada Me cago en su muerto, chaval Nada No Bebe, corre 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 Oh Dale, corre Muere, cabrón Hijo de puta Toma Perruga verde Ni mierdas Toma Hostia Toma, toma Dale, dale Oh Dios mío Ha costado, eh Hermanito Está vivo Está vivo Es duro, hombre ¿Qué me das? Ah, me lo tengo que equipar por huevos Oh Y esto también Volvamos al fuerte carmesí Bien Qué clave el arma Que clave el arma Sí ha sido clave Todos esos tiros que le he pegado Se ha notado Sí Joder lo que me ha costado el hijo puta Chaval Madre mía He acabado hasta los huevos A los cojones A los cojones Puedo viajar Puedo viajar Puedo viajar, eh Si quiero Pero no lo voy a hacer Voy a ver qué pasa Oh Dios mío Perruga verde Ni tú Tus muertos A ver qué ocurre Soy rey Oh Dios La corona Esa fue el comienzo de una verdadera edad Verdad de la escurrida de Frogspawn Working with the molefolk below They built a new kingdom of steam And industry And wonder But that is, as they say Pero como suele decirse Esa es otra historia Ya está Terminado, ¿no? Oh Sí, señor Tales of Iron terminado al fin Ha estado bien Ha estado muy bien Me ha encantado este juego, eh Me ha parecido súper original Lo he dicho unas cuantas veces a lo largo de todo De todas las partidas Y muy Souls Con avance 2D Los controles a veces que son un poco cabrones Lo que pasa es que yo no estoy usando Mando oficial de la consola Igual puede ser por eso En cuanto a esquivar En cuanto a cubrirte Todo eso Y se supone que hay un DLC No sé si saldrá ahora después Cuando me pase Los créditos Porque hay un DLC gratuito Se llama Bloody Whiskers Que además Te da acceso a la sala cerrada Esta del trono del rey Y a diferentes movidas Pero Sale un tío con una pistola O algo así Visto una imagen Que te tienes que enfrentar a él Pero tío No sé si será después de los créditos Supongo que ahora nos saldremos de dudas Reggie, BamBan, Rexy, Dennis, Robin, Doug Y Pinky, las ratas Rolo, la salchicha y Gary, el perro Oreo, el conejo Y a nuestra familia Y amigos Estos son los agradecimientos especiales Ojo Estoy aquí en el salón El gran peligro fue conquistado Pero Reggie preguntó Si hubo algún trabajo que había dejado No terminado O los enemigos O los enemigos Estos dejaron indefatados Ahora Era el momento Para ser seguro Amiga La cosa continúa Vamos por lo que parece A ver Ahí no hay nada Y poco más Gente Hasta aquí Se acabó Tales of Iron Nos hemos enfrentado A Berruga Verde Hemos recorrido La aldea de las ranas Que es aquí Donde se ocultaba El jefaso Que ya habéis visto Que me ha costado Un triunfo Y gracias al Mion También a llevarlo Porque si no Yo creo que este combate Hubiese sido terrible La verdad Lo ha sido Hasta con Mjolnir O sea que imaginaos Y nada Queda un episodio De Tales of Iron Gente Porque sacaron un DLC El cual una vez Terminas el juego Te amplía con algunas Misiones más Y curiosidades Ya lo veréis Ya hablaré Del propio juego Como tal O sea de lo que me ha parecido En conjunto y demás En el siguiente episodio Y será el episodio 15 Por cierto Este es el final Pero aún nos queda uno Para ver su DLC Bloody Whiskers Y nada Poca cosa más gente De momento Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Pues traeremos Más cositas por el canal Y nada Poco más que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Y nada ¡Gracias!